En este video aprenderás como proteger tu pdf con contraseña para evitar que cualquier persona pueda leerlo. Para ello usaremos un sitio web gratuito que nos permitirá fácilmente asignar una contraseña a cualquier pdf. Y a continuación te explicaré como hacerlo. Mi nombre es Ronald Vásquez y estás en el canal de Video Marketing Viral. ¡Empecemos! Y lo primero que tendrás que hacer es dirigirte a este sitio web del cual ya he hablado en videos anteriores. Se llama smallpdf.com, ahí estás viendo el enlace de igual forma debajo de este video en la descripción encontrarás el enlace respectivo. Y ahora deberás de presionar aquí donde dice proteger pdf, fíjate donde me estoy ubicando, haces clic en proteger pdf, te lleva a esta parte, bajas un poco y presionas en el enlace que dice elige un archivo. Seguidamente deberás de ubicar en tu pc donde se encuentra el archivo pdf al cual deseas asignar una contraseña. Lo ubicas, lo seleccionas y presionas en abrir. Seguidamente fíjate lo que nos pide. En esta casilla dice elige tu contraseña, mejor dicho ingresa una contraseña. Después en la otra casilla repites la misma contraseña. Y por último presionas en el botón rojo que dice encriptar pdf. Y esperas unos segundos a que termine la operación. Y ahora nos lleva a esta parte y aquí dice tu pdf se ha asegurado con una encriptación. Sin la contraseña no podrás abrir el archivo que no se te olvide. Entonces ahora deberemos de descargar nuestro pdf. Presionamos aquí fíjate en la flechita. Después nos preguntará donde deseamos guardar dicho pdf y presionamos en guardar. Muy bien y ahora si voy a proceder a abrir el archivo pdf. Y fíjate me pide de frente que ingrese la contraseña. Ingreso la contraseña respectiva la cual solo tú conoces. Y fíjate de esa forma ahora si cargo este pdf. Y como has visto es muy sencillo asignar, colocar una contraseña a cualquier documento pdf. Estoy seguro que te será de mucha utilidad de aquí en adelante esta herramienta llamada smallpdf. Por último si este video te fue de utilidad por favor compártelo y dale me gusta. Asimismo no te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en mi canal. De igual manera si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios. Con gusto la responderé. Muchas gracias mi nombre es Ronald Vásquez.